Yo le aviso de esas fantasías sexuales y tus mentiras son mis verdades Marido o amante? Marido o amante? Los hombres, marido o amante? ¿Cómo? Amante Yo le aviso de esas fantasías, mi vida es encontrarse penis y tus mentiras son mis verdades ¡Hey! Y en ese estado hay un marido que me han pillado Paso y tú, en esta vida, tú eres diosa No me obliges a expresar Digo si pues a veces te veis que respetar ¡Vamos! 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 Un shooter, un choroso videón De la vista los pequeños son soles Un Tommy no descubre con mis defensores Nosotros somos, no, 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 no Puedo ser, antes de 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 ser Por amor, por amor, por placer, por amor, por amor Nosotros somos, no, 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 no Y el rojo del corazón, más de una vez No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!